Inter, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola. Te falta la moto y el Rafa nomás. Falta Rafa y la Jessy. Ya está, es del canal. Indio que tiene los mismos nervios que Rafa, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto tiene Indio? Indio casi siete años. Siete años, muy bien. Y así, inquieto siempre, o sea, no cambia. Él es simpático, ¿viste? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Está enamorado de Lucía. No hace mal, ¿no? Está enamorado de Lucía. Sí, sí. Levante, chico. Bien. Divino. No hay que despreciar. Estoy inmunizada, Indio, así que todo bien. Winter, hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir el tema de la agresividad en los perros. Bien, sí, vamos a hablar un poco de eso. Me parece primero importante destacar y recordar el hecho de que la agresividad es natural. Que haya una tendencia no tiene nada de malo y de hecho son animales y es normal que en la naturaleza se manifiesten este tipo de tendencias, ¿tá? El otro tema es cómo hacer para que se mantenga dentro de parámetros que lo hagan viable para lo que es el relacionamiento en la ciudad. Entonces, bueno, en base a eso vamos a hablar de distintos conceptos, por ejemplo, lo que es el trato que la persona tenga con su perro. Bueno, ¿viste la típica situación de los perros chiquitos que van ladrándole a todo? Y que son malísimos, pero en mini tamaño. Bueno, ¿qué pasa? Son perros criados con mucho, lo que se le dice a los perros falderos, con muchísimo cariño. Y ese exceso de cariño y locas pasiones es lo que en cierto modo desequilibra la energía y el temperamento del perro. Entonces, en ese sentido, un perro grande quizás, criado en esas mismas condiciones, puede llegar a generar problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En una manada siempre el sumiso está pendiente de su líder. Entonces, ¿qué querés, Indio? Yo te dejo ser. Me iba feliz. Bueno, en ese sentido, en una manada siempre el sumiso está pendiente de su líder. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo pendientes de nuestro perro porque lo amamos, en realidad es como que proyectamos una energía pasional muy fuerte para la cual los animales vienen preparados para algo bastante más tranquilo de lo que experimentamos los humanos en cuanto a ese desarrollo emocional. Entonces, es que sin querer generamos ese tipo de problemas en su comportamiento. Después, a nivel de lo que es el manejo, muchas veces me pasa que me llaman por perros que supuestamente son agresivos cuando salen a pasear con sus dueños y en realidad descubriendo la situación en el momento te das cuenta que es más un tema de manejo que propia agresividad del perro. Entonces, siempre, muchas veces las personas cuando mantienen tensa la correa y se ponen nerviosas y evitan acercamientos, todo eso genera respuestas y reacciones por parte del perro. Entonces, hay que dejarlos que tengan contacto con otros perros que no estuven. Claro, sí, sí. Naturalizar y dar un ejemplo de energía armonizada frente a la situación. Para los perros es totalmente normal relacionarse. Entonces, no tenemos nada sobre lo cual sobreproteger ni siquiera a un cachorro. Hay que permitir esos acercamientos y dicho sea de paso que el acercamiento sea sin tensiones. Porque si dos perros se acercan con tensión de correa y cara a cara, eso ya genera como una rivalidad frente a la cual generalmente reacciona. Es que si lo soltás un poco el tema también es el dueño o la dueña del otro lado que te mira. Si algo haces, si tu perro reacciona diferente a lo esperado, te miran con cara como diciendo ¿por qué no lo agarraste? Si venís quizás por la vereda, siempre está bueno hacer que los perros se crucen de una forma más lateral y no cara a cara. Entonces, vos abriéndote un poco y haciendo un cruce más lateral, después podés generar ese espiral para que ellos se empiecen a olfatear y a reconocerse. Después también hay muchas veces que se dan situaciones en las cuales un perro genera riesgos, pero que son evitables. Por ejemplo, cuando tenemos niños y el perro está alimentándose, siempre está bueno enseñarle a los niños que los perros se los deja comer tranquilos o quizás también cuando un perro está durmiendo y se los sorprende repentinamente. Son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de prevenir. Porque siempre la mayoría de las reacciones negativas en cuanto a lo que son las mordidas de los perros se pueden prevenir. Claro. Una de las cosas que yo estoy experimentando con mi perro es que, bueno, estoy tratando de hacerle una rutina y cuando puedo, que normalmente es en la tarde-noche y en invierno que no hay mucha gente, trato de soltarlo un poquito, ¿no? Bien. Para que él investigue y se maneje donde no siento la correa que... Claro. ¿No? Entonces dejarlo, ¿no? Tener un poco... Como que buscas horarios estratégicos. Claro, que sea tarde, que no haya gente. Claro. De repente una cuadra, lo soltás y él... Se maneja de otra forma, parecía que es otro perro. Claro, hay perros que reaccionan distinto de correa o sueltos. Claro. Eso está bueno también. Él como que se nota un poquito como... No digo agresivo, pero cuando va con la correa va en eso, ¿viste? Claro, claro. Soy el macho de América. Sí. Y de repente lo soltás y... ¿Y qué pasó acá? Sí, sí. Claro. Quizás también vas un poco tenso sin darte cuenta y en esa tensión los perros tienden a reaccionar un poco más. Tal cual. Lucía, vos estabas con algunas dudas. ¿Cuánto lleva que un cachorro que recién está saliendo se adapte a la calle, no? Porque claro, es como un mundo... todo un mundo nuevo por descubrir. Claro. Sí, con los cachorros se presentan distintas situaciones. El tema de la adaptación a la calle, ¿qué pasa? Es como que el perro empieza a abandonar su zona segura y por eso muchas veces es como que se genera ese bloqueo psicológico en el cual se aleja a cierta cantidad de metros de su casa y de repente frena y parece que no quiere caminar. Sí. Ahí simplemente es aconsejable ignorarlo, esperar con él unos minutos. En cuanto él empieza a abandonar ese bloqueo es como que empieza a olfatear y a reconocer nuevamente distintas cosas que hay en la calle que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero un perro experimenta distintas texturas, olores, ruidos, movimientos, son muchísimos los estímulos. Muchos estímulos. Claro. Entonces se atemorizan. Claro, que son nuevos, todos juntos no los saben manejar. Claro, es todo muy nuevo y se bloquea, se paraliza. ¿Y cuánto puede llevar hasta que se acostumbre a que ese es un nuevo escenario y haga sus necesidades en la casa? Bien, sus necesidades afuera, lo que pasa es que estás como rompiendo una rutina antigua que es la del pañal, digamos, que en la casa cuando él antes no podía salir porque no estaba completo su calendario de vacunas, es como que lo acostumbramos a hacer en determinados lugares permitidos y todo eso lleva a una transición hacia lo que es ahora empezar a hacer en el exterior, pero bueno, se trabaja con mucha rutina y en el sentido de que los cachorros necesitan hacer, hacen sus necesidades mucho más cantidad de veces al día que un perro adulto. Entonces siempre es aconsejable que tenga varias salidas, en ese sentido dan un poco de trabajo hasta que se estabiliza la situación. No te das cuenta y ya. Claro. Y bueno, y después estar un poco atenta, quizás también cuando comen, al cabo de unos pocos minutos ya intentan hacer sus necesidades, entonces ya sabes que si le das de comer... Hay que sacarlo. Y ya lo sacás a los cinco minutos a hacer un paseíto y generalmente hacen... Es un momento de tener mucha paciencia, ¿no? Es un momento de criar. Hay que tener paciencia y no corregir enojándose, sino con calma y redirigiendo la situación para que de a poco se vaya acostumbrado. Recién decías con respecto a cuando lo estás paseando y de repente se topa con otro perro y con otro dueño, ¿no? ¿De qué forma hay que hablarle en ese instante? Porque lo que decía Cuca, de repente el dueño del otro, y como que lo agitan un poco más. Sí, sí. Simplemente diciéndole el nombre, vení, tranquilo, no sé. Claro. Bueno, ahí dijiste algo muy importante, que me das pie para hacer una buena explicación. ¿Cómo hay que hablarle? Ese es el problema, justamente. Muchas veces las personas poniéndose un poco nerviosas y queriendo controlar la situación le hablan al perro como si fuese un humano y en realidad él no está captando rápidamente ese mensaje. Si bien, entre paréntesis, vale la pena destacar que obviamente los perros aprenden órdenes verbales, pero no es la manera más adecuada y más rápida mediante la cual vas a lograr un buen resultado. Yo siempre le enseño a las personas a corregir a los perros en base a lo que es el contacto y la energía. ¿Contacto? ¿Qué es el contacto? Entre los perros se corrigen con mordidas, tarascones. Entonces, cualquier estímulo que vos apliques sobre el perro a modo de generar simplemente incomodidad y sorpresa, que puede ser un estímulo ágil, punzante y superficial. Quizás lo generás con los dedos o quizás en perros de gran porte y más grandes es tocarlo con el pie, es una mini molestia como yo vengo, quizás te hago así en la cintura, no es placentero pero no te estoy pegando. Entonces, con esa sorpresa e incomodidad sin anticiparte, sin hablarle, es como que lo agarrás de sorpresa, él se distrae, ya empieza a conectar más con el guía y a respetar un poco más la situación. ¿Cuál es el mensaje que le estarías dando en una situación de ese estilo si se acerca un perro y vos ya lo tocaste como para llamarle la atención? Es simplemente, no reacciones, no reacciones frente a eso que estoy yo. Es como que vos te apropiás de ese estímulo que es lo que hacen en una manada, de la manera en que se manejan entre varios perros, no van generalmente los sumisos. Entonces, es como que empezar a estructurar un poco esa instancia de paseo como para balancear un poco la energía del perro y que no esté tan excitado frente a todo. ¿Qué pasa con esos perros que tienen su carácter y que de repente los resongás y te hacen frente? ¿Cómo hay que actuar? Bien, claro, ahí dijiste otra buena palabra, resongar. ¿Qué pasa? Yo siempre lo que le intento transmitir a las personas es a corregir a sus perros, si bien obviamente una corrección es con cierta firmeza y tratar de uno controlar, pero no es a modo, el resongo manifiesta un desequilibrio, un menos G. Y frente a esas reacciones de las personas, muchos perros se pueden atemorizar o sentir, es como una reacción un poco exagerada frente a la cual quizás un perro te puede reaccionar. Entonces, siempre está bueno que la corrección sea lo más tranquilo posible para dar un ejemplo también de energía a seguir. Y bueno, en base a eso, y también anticipándote. ¿Qué pasa? No es lo mismo tratar de controlar a un perro que ya está súper excitado y reactivo, que en muchas de esas situaciones también se generan mordidas, porque es una persona que lo viene a agarrar repentinamente del cuello y de sorpresa, el perro ya está excitado y tira un tarascón al costado. Entonces, siempre en la sutileza y anticipándose, ni bien miró, ya lo tocas, lo molestás, ahí él se inhibe y tranqui, es con calma y practicando. Y con los perros muy excitados, cuanto más, y en general con todos, ¿no? Cuanto más ejercicio, mejor. Es impresionante los cambios positivos en el comportamiento que genera una rutina de ejercicio. Eso los ayuda mucho. De más. Winter, bueno, aquellos que te quieran escribir, lo hacen a través de Instagram. Bien, sí, pueden contactarse a través de mi Instagram, que es winterperros. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos al momento.